En el marco del desarrollo del Plan Choque 360, dispuesto por la Policía Nacional, en el Departamento de Policía de Magdalena Medio damos a conocer los resultados durante la semana anterior. Se realizaron 56 capturas, de ellas destacamos 17 personas, las cuales fueron capturadas por porte, tráfico y tenencia de estupefacientes. Asimismo, se capturan 10 personas por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. De igual manera, se capturaron a 8 personas, las cuales tenían en su poder armas de fuego, las cuales no tenían el permiso respectivo. Dar a conocer también una cifra importante de incautaciones, se incautaron 13 armas de fuego, se recuperaron 7 motocicletas, un vehículo que había sido hurtado, asimismo la recuperación de 69 millones de pesos. Este último valor es importante resaltar la actividad desarrollada por la Policía Nacional, donde sujetos, haciéndose pasar por falsos chamanes, cogen a personas incautas, donde les expresan que pueden multiplicar el dinero, haciéndoles unos ritos a través de esa profesión que estaban ejerciendo. Esta persona al verse engañada, informa de manera inmediata a la Policía Nacional, donde se hace un candado de seguridad en el municipio, y es así como se logra capturar a estas personas y recuperar esta cifra importante.